Hay más personas interesadas en poder llevar a cabo su registro en las tres posiciones. Entonces, vamos a esperar a que venza el plazo del registro, que es el día 11, domingo 11 de marzo, porque el lunes 12 arrancan ya las campañas internas. Toda publicidad dirigida, obviamente, a los miembros activos y adherentes, que son los que vamos a poder votar. Ahora, ya arrancando el lunes con estas pre-campañas, concluirán el día 7 de abril. Todo ese periodo, pues poquito menos de un mes, va a estar habilitado para dirigir esta propaganda a los miembros activos y adherentes. Pero, ya el 8, el 9 y el 10 no va a ser posible hacer este tipo de publicidad, ni de proselitismo interno, porque el día 10 es el día en el que se lleva a cabo el proceso de selección de estos aspirantes a candidaturas locales. Gracias. 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 Gracias.